Hola Michelle, te mando este audio porque la verdad me caíste de 10, sos una persona divina y además te vestí con ropa de marca, que no es menor. Antes que nada quiero decirte que soy una persona normal, yo soy una cirujana plástica que gana 500 mil dólares por mes como cualquier persona. Tengo una visión del mundo de una estética moral, ética religiosa, estética social, estética laboral, estética socioeconómica, política e histórica, que es muy importante, estoy cansada que vayan mis vecinos a la pileta con un perro y el perro ladra. ¿Entendés? Un perro ladrando, ¿dónde se vio eso? La verdad el perro no tiene modales. No es de rico tomar mate. Están tomando mate, no están tomando ni champán, no están comiendo merluza, no están comiendo camarón, están tomando mate. Vení a descansar acá visualmente. Ahora yo lo que quiero descansar son los ojos, no porque tenga cataratas, sino porque a mí me da conjuntivitis la pobreza. Que yo así, Michelle, como compré el departamento, lo vendo, me compro una hectárea en mi campo, compro 400 pinos de Holanda, lo cerco alrededor para no ver la pobreza y me quedo en mi casa haciéndome una paja con mis dólares. Concreto, ¿sí?